¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Evil estamos en Resident Evil 6, en nuestra novena parte y como siempre me acompaña mi colega Pino. ¡Hola! Esta no me he gastado. A ver, lo que activa. Y bueno, por ahora estamos yendo bien de velocidad, ya que vamos a capítulo por capítulo. Sub por sub, todo depende. Voy a quedar el juego. Y a ver si me encuentra hoy la partida. ¡Maleluya! Bueno, ya tenemos grabado ya como 10 minutos, pero mi madre ha entrado en plan Farruko y nos ha contado algo y ya, como de hecho, estamos de nuevo, ¿no? Tienes razón. Sí, sí, sí. Hay momentos y momentos. Vamos a ver. Central, aquí líder alfa. Necesito la ubicación de Ada Wong. Aquí Central, tenemos la ubicación. Ada Wong ha salido de la ciudad, directamente al sur, al puerto. Pues estamos dentro de la suya. Hay que ver esta gente afro, ¿eh? ¿Qué se puede ver también? Repito, Ada Wong se dirige hacia el sur, rumbo al puerto. Me están montando una fiesta. Y eso que ni siquiera he llegado. Bueno, no, también se hace para dar de puerta al Sotaro, que le encanta decirme que se me ha olvidado. Y lo encuentro en el sitio. ¡Aluya! Pues nada, vamos. Tiene una hierba aquí. ¿Eh? Tiene una hierba aquí. Y ilusiones. Tiene hierba, sí. Bueno, ahí también tiene hierba. Ilusiones y sonido de la ropa, ¿no? ¿No está bien? Eso te va. Bueno, hay que ir por aquí. Y ahora hay galleto gancho. Por ahí, por este mapa hay carácteres de aquí y de la boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Casi, casi cuela, Rito, digo, Cazco. Casi cuela. Casi cuela. Baja el foco. Yo creo que tú no juegas conmigo, Ranker, te bajas el foco. ¿Cómo llegaste ahí? Ya tengo agua. Vale, sí. Tiene elecciones. Tiene una insignia. Tiene una de puestos. ¿Tiene una de puestos, no? No, no. No. Más que nada porque hay doscientos puestos, ¿sabes? Vale. Vente. Vente. Espere, bolsillo. Tiene por aquí. Ahí. ¿Esto? Ay, mola. Está mirada y dije, hostia puta, se está ahí en toda mi cara, a mierda. Ahora, ¿por qué hago algún tropecimiento de la bala? Claro. Darlo, estoy apuntada en cada minuto de vídeo, para después pasarme el cortis. ¿Apunto la libreta? Claro, la libreta que no tuvimos ayer. La jodida libreta. La libreta, ¿no? Venga, vale. No, vale. No, vale. Ah, creo que hoy lo acabas que me gustan. Ah, vale. Ah, me gustan es la versión. ¡Munición! ¿Presión de una omega? Estoy de la vuelta, pero una omega será Me parece que la presión sea panda, ¿no? No Bueno, vamos a ver Estamos en China Algo tendrá ¿Munición? No, hierba no Está muy diferente Voy a mencionar un móvil Ya sale ese tumorcito ese, ¿no? Vale ¿Por? No, tú no No, gracias, gracias Me he hecho el wombo, el combo de la vez, ¿no? No he hecho daño Toda la partida de coge este, lo he llevado a dormir y me ha tumbado Si yo así, pues se tumba ¿Eres el train? Ok Yo así, lo uso ¿Qué? ¡Capa, capa, capa! ¡No, capa, capa! ¡No, capa! ¡No, capa! ¡No, capa! ¡No! ¡No, porque nadie se sabe tu nombre, tío! Sí, se ve cuando tu mueres tu mañana te dicen ¡No! Tío, eres como el hijo del carnicero en... Juego de Tronos, tío A nadie le importa que palmes Nadie se acuerda de que palmes ¿Te acuerdas de ese álbum o no? Mi padre nunca se quejó de asesinatos de damnificados ni nada. Buenas, bravo. Ahí uno en el techo, no hay nada más. What? Tu mola. La saco con un trícola que tiene un poder. Y no se cubre, me cago. ¿Dónde está el perro? 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 Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? el deseo de estar ahí se van así ahora esto te va a encantar así salen tiras hamburguesas patines motosierra de hueso mola esto es un niño recibe 24 sabes cual es el punto de aire ahí viene la espalda ¿sale? si que lo haces es que lo haces es que lo haces es que lo haces Y tú apareces por la cara, tío. Yo solo quedo a los cuatro, que no meta a un compañero en una ascensoria para equiparlo con el face. ¿Ves? Yo tenía que estar adelantado ahora. Claro, porque a ti no te pasa eso. No, no lo hemos grabado. ¿Era qué? Waaaaaaaaaaaaaaaaa... No, eh. No, eh. Eso no era de open like a bat. No, no, no. No, 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 no. Esta campaña tenía un buen golpe. Mira, hay que eliminar gente. Un antifoto. A ver si había suerte de virote Una taca No me voy a fallar, eso Me da vuelta No ve, para todas las que te revientan la cabeza Eso ha estado muy fe, no deberías coger las cosas de los demás El dios es quien le mete a los suyos No, no entiendo No, no entiendo No, no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo no ya está muy difícil de dar de cámaras, joder, joder, joder es que he ido solo por ti entonces me he dedicado a tirarle incendiar y a pegarle tirito, joder ahí, ahí, gasto gasto pistola y... me he tirado dos y no me da gasto pistola y me he tirado ahí, ha vuelto iness y mamá No lo quiero haciendo Ha, esto nunca Adiós No Ah, está esperando, uff, ha venido unos fuertes, voy a esperar que los lanzan afuera porque son todos mongolos y nos quieren comer a los grandes. Bueno chicos, pues ya sabéis que tenéis que hacer, no pegar la melee, porque si no os lo he esquivado, es que no he esquivado, es que me dijeron que no era tan grande, me quedaba la vaselina, ya está, copeta, que negro, que negro, que negro, que negro, que que negro, 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 que No, no se lo me ha tirado solo. Rápido, rápido, rápido. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cristo, chaval, son todos planeados. Y ahora me atropella el tren. No, 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 no. El tren, ¿no? Sí, sí. Venga. Carga, recarga, recarga. Carga. No, no, no. Para, tenemos una carretera. Ahí lo heces. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Ya hay que andar loco. No, 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 no. No, 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 no. Horaes que andar ojo, no. Mira frente a todo el tren. Qué ha empezado. Sí, sí, sí. Me ha empezado un... Uy, uy, uy. Como es que el tío tiene grima, los científicos, chaval. ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Vamos! ¡Sí! Es que eso ha sido demasiado... Ya casi estoy. Ah, me la he salido. No veo la hora de conocer a ese misterioso clon que me ha salido. ¿Estoy aquí? No sé. ¿Se ve ese misterioso clon? Sí, ¿no? Se como un astral. Sí. Pero eres negro como el de la peli. O sea, ya no eres tan guay. No sé si se cae. Ya. La idea es que no nos van a ir. ¿Más ruido y un mago o no? No sé. No sé. No sé. Pues se han caído. Bueno, ya está con efecto, ¿eh? Vamos a calcular con la mierda. Sí, ya está hasta la raíz. Venga, vamos. ¿Por qué no hay, no? No. No. Sí, acá hay uno. Ahí, ya lo veis. Sí que está escondido o bukeada, ¿sabes? Sí, está. Perfecto. La chica sale. La chica sale. Perfecto. Lo que sea. Vale, vale, vale. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿En China? Mmm... Demarás enfermos como tú como han dicho No tiene ni puti en el futuro No, pero tú sabes más Yo de China por supuesto Te acordé en el chino comprando cosas Ah, y eso te... Eso me da al inicio total Dejad un like si queréis que los padres de Jesús son armados Yo también, puede ser hermano La que el chino está grabado por tener el rival Solo es un pila el chino No lo entero Mata a la rubia Ahí, ahí, venga Entonces, ¿qué es esta? Y él debe ser el huésped de los anticuerpos del virus Parece que no están solos No, eh No, eh Les vendría bien la ayudita Se supone gente es algo bueno pero vamos Mucho malo tiene Debería devolverles la amabilidad que sus padres mostraron conmigo Ahora es un buen momento para hacerlo Sí, bueno Sí, bueno Mi padre de Dios pues Un nuevo sujeto No un cabrón No un cabrón No? No voy a esperar así que No No un cabrón Si ¿V Chapel? No un cabrón Creo que por ese pequeño debería utilizar el pan Si, 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 la verdad Bueno, 41 de... A ver... ¡Wiii! He estado de 31 de cabeza en un trascanto y no es... Ya, está todo calculado Ya, si, si Todo calculado, le controlo y después... ¡Joder! Joder, macho La precisión la tengo en el blanco Yo también a dos, por supuesto No es el único male A ver... ¡Wiii! Espero que sea la última vez Nada, vale... Espera, espera, espera... Me déjame ver... El chat No es el único male No es el único male No es el único male Si, si... No es el único male No es el único male No hay ninguna insignia vamos, vamos, vamos y esta entonces el hierba queda aquí, vamos no es fácil cooperar con los buenos vean guau, si se pongan hierba han encontrado ahí, venga, ahí tenemos seis más he encontrado la lista por ver el católico si, no camones vale, ya de aquí, así de aquí, de todos ahora los matamos no puedes matarlo voy a dar ruido no puedes matarlo no puedo o lo debo no puedes jo bueno, a ver mira quien ha vuelto por más nosotros vamos aquí en plan casi, casi, casi somos bander casi creo, como vamos a ver ahora ahora, sal de otro camino no tenemos que disparemos tenemos que saltar desde aquí hasta el plataforma para partirnos las rodillas, las piernas y el alma el alma sobre todo el alma sobre todo el alma sobre todo jajajaja ¿te lo ha dado? si tío, me acuerdo como que si, pero no pero se ha visto bien o sea se ha visto se ha visto ya no sabéis que haces suponéis que haces los mandos que haces posturas conozco no 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 A ver A ver Estrancados y que le de un lado Un montón de barras de hierro en la cabeza A ver, pobre chaval Buena, ¿no? El peor viaje desde el titán No te quejarás Solo devolver a salvar la caja Pobre chaval Los gustos que perseguirán No sé Bueno, soy Spider Woman Y soy bollera ¿Barman? Ah, ¿te puedo ser el barman? No está todo No se lo pegajan No, no se lo pegajan Visto que sí Que salga Que salga Que salga Que salga Que salga No me pago atrás de llorar venga, queja parece una reunión de la Kun City os veo luego vale quiero quedar ahí campícola por un lado no mucho, no? venga se lo podemos hacer en plan campra gancho ja vamos que mejor forma de viajar despido piloto como te dije va a empezar la serie no se que va a pasar no se que va a pasar cinemáticas de verdad puede ser que la gente en verdad está dentro de todos nosotros la gente es una reflexión de la noche pues todo eso no ha quedado mas cortilla es de continuar no se a ver he conseguido un HP de identificación si hombre eso no ha sido un HP de identificación bueno espero que haya gustado si así pues hey podéis dejar un like si se ve de alguien a quien le pueda gustar o ayudar pasárselo y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete subo vídeos cada día o cada dos días así que muchas gracias por el vídeo y hasta ahora hasta luego